¡Suscríbete al canal! Hubo tema de Historia de México y más aparte es mi primer clase que tuvimos. Estuvo interesante, el problema es que entramos un poco tarde, pero pues me gustó. Ya se acerca mi examen de la universidad, entonces hay que echarle mucho todo. El tema de este año, el propósito es quedarnos en la uni, vamos a la UNAM. Anteriormente ya estaba estudiando toda la licenciatura, pero en esta ocasión vamos a ver qué onda con la comunicación. A ver cómo nos va. Ese examen no entra todo más de tres veces, hasta no me he quedado, no por flujo, sino porque no había estudiado. No me parece que este chico sea muy listo. Nada, ahora en lo que me trae mi comida, les voy a contar qué me pedí y en dónde estoy, para que vengan a visitarnos. Yo sé cómo les iba a mostrar cuando me van a traer la comida. Y la verdad ya tenía un montón de hambre, así que mejor les pongo foto, video, de lo que estoy comiendo, ¿verdad? Está muy rico, está muy barato. Y la verdad ya tenía un montón de hambre. No manches, qué rico comiendo. Yo también me van a pasar la cuenta, pero hermanos, tienen que venir aquí, viejos lobos. Vean aquí un ratito, pásenla. Ya te va a estar chingón. Ya te va a estar chingón. Ya te va a estar chingón. No. ¡Gracias!